El gobierno de Chone informa Las autoridades cantonales y parroquiales de convento, presidida por el alcalde Dayton Alcibar, establecieron un plan de intervención ante la emergencia provocada por la falta de agua potable debido a la sequía de la fuente principal de captación de agua cruda. Este fenómeno ha provocado que la planta de tratamiento de la parroquia convento tenga problemas de producción por la disminución considerable del caudal del río Jama. Este inconveniente que provocó la demanda de atención por parte de la población. Las autoridades recorrieron el lugar y luego se reunieron en el GAT parroquial, donde decidieron trabajar en conjunto para tragar el cauce del río Jama, a fin de que el flujo del agua llegue hasta el punto de captación. Carla Alcibar, gerente de Aguas del Chuno, explicó lo siguiente. Como ustedes pueden visualizar, el caudal del río Jama ha disminuido considerablemente y este es el punto principal de fuente de captación para la parroquia convento. En estos momentos es hacer una zanja para poder acumular agua en el punto de captación y no haya disminución de caudal y poder bombear agua a la planta de tratamiento y por ende a la red de distribución de la parroquia convento. Deidon Alcibar, alcalde de Chone, habló del tema. Siempre las primeras acciones es poder venir a hacer un diagnóstico y luego poder vincular las acciones que se tienen que tomar. Tomado de la mano desde el gobierno provincial, que tiene que ver con lo que tiene que ver con riego y drenaje, con el presidente de la Junta Parroquial, que son los dueños de territorio, y nosotros como administradores del sistema de agua potable, que tenemos que velar porque haya la cantidad y la calidad de líquido vital para poder seguir abasteciendo a la comunidad. Jaén Vélez, presidente de la Liga Parroquial de Convento, mostró su preocupación ante este problema. Este problema nunca se había presentado en la parroquia. Por ahí escuchaba que en el año 60 había aparecido un fenómeno como este. Pero verdaderamente, hoy por hoy, hay que analizar y ver el tipo de trabajo que se va a realizar. Chone, capital mundial del cacao fino de Aruba. Yo soy de Chode, oh, 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 yo soy de Chode.